El alcalde Roberto Contreras realizó el lanzamiento oficial del portal Telehuertos y el programa Huertos Escolares, donde los niños y jóvenes aprenderán a cosechar diferentes tipos de legumbres. En efecto, hoy hemos lanzado el portal de Telehuertos, en el cual estamos estableciendo el primer concurso de huertos escolares, en el cual estamos visitando cerca de 150 centros educativos, un promedio de más o menos 100 mil niños que estarán participando por el premio de 100 mil lempiras, 50 mil lempiras o 25 mil lempiras a los mejores huertos establecidos. Entonces tenemos un tutelaje a través del portal Telehuertos, donde le enseñaremos a los niños cómo cosechar tomates, cómo cosechar chiles, lechugas, rábanos, mostaza y otros legumbres. El Edil San Pedrano manifestó que el portal de Telehuertos, que inicialmente será dirigido a los centros educativos, tiene como objetivo integrar lo que es la educación agropecuaria en los niños. Añadió que con este portal buscan que el niño se olvide de los celulares y vuelva a tener el contacto cercano con la tierra, que sus manos sirvan para producir verdura y vegetales, y esto les va a fomentar el espíritu de agricultor. Al retorno.